En la nueva normalidad, las reuniones sociales están en el punto de mira. El Ministerio de Sanidad afirma que hasta un 45% de los rebrotes tienen su origen en este tipo de encuentros. Hay círculos en los que sí, en los que hay muchísimos contactos. O sea, hemos estudiado, no muchos casos, pero sí que ha habido casos de amigos que nos mandan 40 personas, 20 y tantas personas. Pues es que en Navarra las cuadrillas son muy amplias y todos hemos salido de un estado de dos meses de estar en nuestras casas y queremos estar con los amigos, pero eso hay que limitarlo. Después de tanto tiempo aislados y sin ver amigos y familiares, es normal querer hacerlo. El calendario se ha llenado de festejos atrasados de cumpleaños, bodas aplazadas, bautizos o presentaciones de bebés nacidos durante la cuarentena. Yo creo que estábamos todos con ansias de salir, de reunirnos, somos personas que somos muy sociables, que nos encanta estar con nuestros amigos, con nuestra cuadrilla, pues eso hay que pensarlo. Hay que bajar el número de personas con las que estamos en contacto y adaptarnos a la nueva situación, que de momento es así, no sabemos hasta cuándo, pero de momento las reuniones tienen que ser limitadas. Recuperar el tiempo perdido se ha vuelto una prioridad, sin embargo el virus anda suelto y las reuniones sociales también deben adaptarse a esta nueva normalidad. Tenemos que pensar que nuestras reuniones sociales tienen que cambiar, que tienen que ser mucho menos numerosas, tienen que ser con no más de 10 personas, que tenemos que adoptar medidas de protección que todos sabemos cuáles son, que son la utilización de la mascarilla, la distancia de seguridad, el lavado de manos, eso lo sabemos todos, que tienen que ser en lugares abiertos, no cerrados y no multitudinarios. Hay que poner especial atención a las reuniones familiares donde suelen relajarse las medidas sanitarias. Las reuniones familiares también yo creo que tenemos que pensar que tenemos a nuestros mayores, que nuestros mayores a los que queremos les tenemos que proteger y las reuniones familiares tienen que disminuir, tienen que ser de menor personas y si se puede, pues no hacerlas o hacerlas al aire libre o posponerlas para cuando sepamos que tenemos una vacuna, en fin. Con este vídeo el Consejo de Enfermería apela a la responsabilidad social, emite recomendaciones a la hora de llevar a cabo algún tipo de encuentro, mantener la distancia social, elegir lugares abiertos y en exterior, lavado de manos constante y el uso de mascarilla son algunas de las medidas más importantes a tener en cuenta. Con este otro vídeo el Gobierno de Canarias alertó de los riesgos de celebrar una reunión familiar sin las medidas adecuadas. En el vídeo titulado El último regalo se ve a una familia celebrar el cumpleaños del abuelo con total normalidad. El regalo final acaba siendo un respirador, el ingreso en la UCI o incluso la muerte. En esas reuniones familiares tenemos abuelos, tenemos padres y son nuestro grupo de riesgo. Las personas mayores son las más vulnerables. La vacuna de momento es la responsabilidad social.